A través de 27 decretos, el gobierno fija las zonas veredales transitorias de normalización donde estarán concentradas las FARC. El mecanismo que monitorea la concentración y el desarme de las FARC pidió celeridad en la implementación de la logística en las zonas de ubicación. Policía traslada de los calabozos de Paloquemao a la cárcel La Picota a Rafael Uribe Noguera, enviado a prisión por el crimen de Juliana Zamboní. En las últimas horas arribó aquí al aeropuerto Guillermo Valencia de la ciudad de Popayán el cadáver de Juliana Zamboní, la menor que fue asesinada violentamente en las últimas horas en nuestro país. Partidos políticos piden avar al Consejo de Política Criminal para tramitar rápidamente ley de cadena perpetua contra abusadores y violadores de menores de edad. Centros educativos sí son responsables por los casos de violencia sexual que se presenten al interior de sus instalaciones, afirma la Corte Suprema de Justicia. Ecopetrol espera recuperar más de 2 mil millones de dólares en Tribunal Internacional tras los costos originados por el contratista CBI. Empresarios destapan sus cartas sobre el incremento salarial. Ofrecen 6,5%, equivalente a 44 mil 810 pesos. Con empate termina primera semifinal entre Santa Fe y Nacional. Yepes seguirá frente al Cali. Leónel sale del Medellín. Bogotá celebra la noche de las velitas con la Torre Colpatria. Al final de la emisión los espero desde la carrera séptima con el fondo de la torre y sus juegos pirotécnicos. Además, las diferentes celebraciones en torno a esta fecha en la capital. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Carta con 30 mil firmas a la Corte Constitucional. 2. Distribuyen bienes incautados a la mafia. 3. Lupa las loterías, el chance y los bingos. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. CMI conoció los decretos que definen las zonas veredales en las que se concentran los guerrilleros de las FARC para su desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil. Las fuerzas brindarán seguridad en las áreas, tanto a la población como al personal que estará encargado de verificar el cese del fuego bilateral y definitivo. A través de 27 decretos firmados por el presidente Santos, los ministros de Defensa y Justicia se definen las zonas de ubicación en los siguientes departamentos. En estos decretos se define que el punto transitorio de normalización tiene como propósito adicional iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC en lo económico, político y social, de acuerdo con sus intereses. Estará destinada para los miembros de la organización que participen y se encuentren comprometidos con el cese al fuego bilateral. También establece que dentro de esta zona se deberá garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en el punto permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en la misma sin perjuicio de lo acordado. Otro artículo define que la duración de la zona veredal transitoria de normalización será de 180 días, que serán contados a partir del día D, sin perjuicio, que puedan ser prorrogadas. Las fuerzas militares, dentro de sus roles y misiones, prestará la seguridad en las áreas aledañas a las zonas de ubicación, a la población y al personal que participe en el cese al fuego bilateral y definitivo. Estos decretos también establecen ordenar la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros de las FARC que se encuentren dentro del punto transitorio de normalización, así como las rutas de desplazamiento hacia esta. Y precisamente esta noche, los representantes del mecanismo de verificación del cese del fuego pidieron celeridad en la implementación de la logística de las zonas de concentración. Los coordinadores del mecanismo de monitoreo y verificación hacen estas advertencias después de múltiples visitas técnicas a los lugares donde funcionarán las zonas de ubicación y advierten que deben cumplirse de manera urgente. La habilitación de los campamentos de las FARC-EP en las zonas y los puntos veredales. Los esfuerzos logísticos para mejorar la atención a las necesidades de los integrantes preagrupados de la FARC-EP de acuerdo con el protocolo del 13 de octubre. El despliegue del mecanismo en las sedes regionales de Medellín y Quibdó y las 27 zonas locales situadas en las zonas y puntos veredales. Pese a los contratiempos, el mecanismo confirma que los compromisos se están cumpliendo. Las estructuras de las FARC-EP empezaron el desplazamiento hacia las zonas y puntos. Por su parte, el mecanismo se comprometió a acelerar la capacitación de todos sus miembros, bien sean funcionarios del gobierno, guerrilleros de las FARC u observadores internacionales. En las últimas horas, agentes de la Cijín trasladaron a la cárcel La Picota a Rafael Uribe Noguera por orden de un juez, quien consideró que el hombre imputado por el crimen de la pequeña Juliana Zamboní representa un peligro para la sociedad. La Fiscalía aseguró que era consciente de sus actos. Nuevamente y bajo estrictas medidas de seguridad, con 80 hombres antimotines, fue trasladado desde los calabozos de Paloquemao, donde pasó la noche a la cárcel La Picota Rafael Uribe Noguera, el arquitecto de 38 años imputado y enviado a prisión por el crimen de Juliana Zamboní. El traslado que inicialmente y por orden de la juez 79 de Control de Garantías de Bogotá estaba previsto para la cárcel La Modelo, se hizo hacia La Picota sobre las 10 y 30 de la mañana sin disturbios. El hombre fue recluido en el pabellón de tratamiento especial de este penal. Se trata de una celda de aislamiento como medida de protección ante la amenaza que podrían representar otros reclusos. La Fiscal 121 de la Unidad de Vida aseguró que Rafael Uribe actuó con pleno conocimiento. Dice que había consumido alcohol, aguardiente y cocaína. Su último consumo de cocaína había sido tres horas antes. En esas tres horas antes ya habían ingresado sus hermanos Francisco y Catalina y preciso mete cocaína. ¿Para qué? Para que lo internaran y obstruir las labores de la policía judicial. Según la Fiscalía, Uribe Noguera intentó ocultar evidencia. Mete a la menor debajo del jacuzzi donde se encuentra la parte eléctrica e hidráulica, pero adicionalmente en el tanque del sanitario esconde los vestidos de la niña. La funcionaria dijo que familiares del arquitecto habrían manipulado el cuerpo de la pequeña. De acuerdo con la inspección inicial al cadáver, la limpiaron con un aceite para borrar evidencias. La Fiscalía consiguió enviarlo a prisión con los testimonios de dos menores de edad, quienes lo reconocieron como el hombre que ofrecía dinero a niños. Aseguró que 20 días atrás había llamado a Juliana, a quien le había ofrecido 5 mil pesos e intentado subir a la fuerza a la camioneta. En Bogotá y Popayán se le rindieron sentidos homenajes a la pequeña Juliana Zamboní. Su cuerpo es llevado al municipio de Bolívar, en el Cauca, su tierra natal, a donde será sepultado. Entre lágrimas, flores y globos blancos, Bogotá le dio el último adiós a la pequeña Juliana Andrea Zamboní. A las 10 y 30 de la mañana el féretro con el pequeño cuerpo de la niña indígena de 7 años llegó hasta la iglesia Santa Teresita, escoltado por cerca de 100 personas que clamaban justicia. Nos da vergüenza de colombianos que esto pase en nuestro país. Al interior del templo las sillas no dieron abasto. Seis mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá posaron al lado derecho e izquierdo del ataúd durante toda la Eucaristía. Durante la emotiva ceremonia se oró por el eterno descanso de la niña. El féretro de la menor arribó en un avión de la Policía Nacional, siendo recibido por sus familiares y por las autoridades departamentales y locales, así como por el pueblo caucano que rechazó de manera unánime los hechos violentos que rodearon este brutal asesinato. Queremos hacer el símbolo de la muerte de Yuliana, algo que nos permita a todos sumarnos para que no exista ni un hecho más. El cuerpo sin vida de Yuliana fue transportado en medio de una caravana fúnebre hasta el lugar de origen, al corregimiento de los milagros en el municipio de Bolívar, en el sur del Cauca, donde los lugareños y los familiares le darán el último adiós. Esta noche en Bogotá, decenas de habitantes de Chapinero rindieron homenaje a Yuliana Zamboní y clamaron que la justicia recaiga sobre los implicados en el crimen. Niños y adultos se concentraron con velas frente al edificio donde fue asesinada. El presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, envió un mensaje al Consejo de Política Criminal para que dé vía libre al trámite del proyecto que establece la cadena perpetua para abusadores de menores de edad. Y es que la Corte Constitucional fue la que determinó que ninguna ley de cadena perpetua para violadores y abusadores de niños se podría tramitar hasta que el Consejo de Política Criminal no diera su aval. Por eso el presidente de la Cámara de Representantes pedió un pronto pronunciamiento para dar respuesta a hechos como los ocurridos contra la menor Yuliana Zamboní. Presentamos una proposición a la Comisión de Política Criminal para que se dé viabilidad al proyecto que queremos presentar de cadena perpetua para los violadores de los menores en Colombia. Si el Consejo de Política Criminal se pronuncia rápidamente sobre esta petición, se podría dar debate antes de finalizar en año a esta controvertida ley que se ha presentado tres veces en el Congreso sin que hasta ahora se haya podido convertir en ley de la República. La Corte Suprema advirtió que los centros educativos son responsables de los casos de violencia sexual que se presenten al interior de los colegios. Así quedó claro por la Corte Suprema tras rechazar una demanda con la que un colegio de Cajicá, Cundinamarca pretendía tumbar la condena proferida en su contra por cuatro abusos sexuales cometidos por el profesor de Educación Física de esa institución. Esta decisión fue celebrada por la directora de Red Papás, Carolina Piñeros. El colegio es el segundo entorno protector y en el caso de abuso sexual, por ejemplo, tiene la responsabilidad de denunciar todos los abusos. Para el médico forense Luis Prada es claro que debe existir un compromiso por parte de las instituciones. A la hora de escuchar con más detenimiento a un niño, hacer mejores procesos de evaluación, de entrevistas, de exámenes, de análisis de los casos. Medicina Legal reveló que en 2015 se presentaron un total de 28 mil casos de abuso sexual contra menores de edad. Los empresarios y trabajadores presentaron sus propuestas de reajuste del salario mínimo para el 2017. Los gremios ofrecen un alza del 6,5% y los sindicatos insisten en el 14%. En el tercer día de negociaciones, los empresarios indicaron que su propuesta de incremento salarial será de 6,5%, es decir, que la mesada mínima legal subiría 44 mil 810 pesos. La propuesta que hemos hecho y que hemos presentado el día de hoy es de un punto por encima de la inflación, es decir, 6,5%. Es una oferta bastante pequeña, chichipata, diría yo, como una expresión coloquial y que obviamente no nos satisface a las demandas y solicitudes que estamos haciendo nosotros en la mesa. El empresariado indicó que la cifra que ellos calcularon de incremento permite la generación de empleo, mantiene la competitividad y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Si uno tuviera escenarios, por supuesto, en los cuales uno pudiera remunerar más y no se perdiera empleo y no se perdiera productividad, pues no habría ningún problema. El hecho es que estamos enfrentados así al dilema, todos al dilema de tratar de no afectar el empleo y no afectar la productividad. El 6,5% no se compadece con esta situación porque el grado de empobrecimiento de la población colombiana está cantado, el IVA del 16 al 19%. Los trabajadores insisten en un incremento salarial del 14%, equivalente a 96 mil pesos al mes. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, afirmó que la compañía espera recuperar con el Tribunal de Arbitramento Internacional más de 2 mil millones de dólares en el proceso que se adelanta en contra de la contratista CBI por incumplimiento en el proyecto de Reficar. La compañía envió un mensaje a sus accionistas y al país en el que pidió disculpas por los sobrecostos generados en la refinería de Cartagena por la contratista CBI. Se espera que el Tribunal Internacional, que resolverá el pleito en alrededor de dos años con la empresa que desarrolló el proyecto, falle a favor de Ecopetrol y se recupere al menos 2 mil millones de dólares. Al menos 2 mil millones de dólares por sobrecosto, más el lucro cesante, que es una estimación la tiene, por ejemplo, la contraria de 1.800 millones de dólares, más lo que se llama costos del dueño, que son costos en los que incurrió Ecopetrol a raíz de esta demora en la construcción. Por las inconsistencias de los contratos, Ecopetrol diseñó un plan de control con el fin de contrarrestar las irregularidades. Se creó una vicepresidencia de ingeniería y proyectos, dedicada a que los proyectos se terminen en tiempo y en costo. Segundo, se creó una vicepresidencia de ética y cumplimiento, dedicada a identificar con inteligencia, con labores de inteligencia, quién está incurriendo en fallas al código de ética. Echeverry sostiene que el error en Reficar se dio por la mala planificación. El representante a la Cámara de Ponente de la Reforma Tributaria, Óscar Darío Pérez, afirmó que el proyecto aprobado por las comisiones económicas perdió su carácter estructural para convertirse en fiscalista. Luego de aprobada la reforma tributaria por las comisiones económicas del Congreso, surgieron reparos al proyecto al considerar que perdió su modelo estructural para volverse fiscalista. El representante Óscar Darío Pérez sostiene que se avanzó en temas de simplificación, pero no es suficiente. Esta reforma no es lo estructural que quisiéramos. Tiene algunos elementos de estructuralidad. La simplificación, porque elimina el imán, el imás, elimina el CRE, la sobretasa del CRE. O sea, tiene algunas dosis de estructurabilidad, pero no las necesarias y las suficientes. Por su parte, Justicia Tributaria y basado en modelos económicos señala que la reforma traerá más inequidad al argumentar que solo por IVA habrá un impacto para los colombianos de bajos ingresos. Esta reforma tributaria va a aumentar la concentración de la riqueza, que pasaría de 5,20 en el año 2017 con impuestos, a 5,25 una vez aprobada la reforma tributaria. Es decir, que la desigualdad del país aumentaría en un 1%. La reforma pasó a consideración de las plenarias del Senado y Cámara. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutira, anunció nuevos controles a los establecimientos comerciales que ofrecen productos introducidos de contrabando al país. A través de la campaña denominada a lo bien, el Gobierno Nacional busca desestimular el contrabando en el país y atacar la cadena de este delito. Para ello, se combatirá desde las llegadas de los productos a los puertos, así como la venta en los establecimientos comerciales de los productos provenientes del contrabando. El contrabando, la mayor enfermedad al desarrollo económico, a la generación de empleo, tiene sanciones importantes de extinción de dominio y hasta cárcel. Queremos que sepan la injerencia que tiene y así buscar que todos los colombianos nos unamos para ir en contra de este delito. Desde la entrada de la ley anticontrabando se han logrado aprehensiones por más de 390 mil millones de pesos y 600 capturas. Son más de 395 mil millones de pesos que se han incautado en lo corrido de este año, en lo que lleva la ley anticontrabando. Son más de 145 por ciento lo que ha incrementado el número de personas que han sido judicializadas. El Gobierno enfatizó que la lucha contra el contrabando es mundial. El Banco de la República puso en circulación el nuevo billete de 10 mil pesos. Este es el sexto y el último de la nueva familia de billetes. En el Socorro Santander rindiendo un homenaje a una de sus hijas, la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, quien dedicó su vida a estudiar los cambios en los roles de hombres y mujeres, el Banco de la República presentó hoy el nuevo billete de 10 mil, que entra en circulación y cierra el ciclo de la nueva familia de billetes. Nuestro principal propósito en este proceso fue ofrecer a la ciudadanía una serie de billetes seguros y de fácil verificación, tanto para el usuario individual como para los equipos electrónicos especializados. Son 6 millones de billetes los que entrarán en circulación. El próximo año serán 108 millones, mientras los antiguos cumplen su ciclo hasta el 2018. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,19% a 1.314 puntos. La acción de Odinza fue la que más subió con una valorización del 5% a 9.450 pesos. La acción del grupo suramericana fue la que más cayó con una pérdida de 1,92% a 35.680 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de preferencia al Banco Colombia al movilizar más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo viernes será de 2.989 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.930 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.219 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 41 centavos. El azúcar se transó en 19,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 49 dólares con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.305 pesos. Carlos Vives lanza su nuevo DVD en el cual su corazón profundo es el gran protagonista. Después de comerciales los espero con esta gran superproducción desde la carrera séptima en donde hoy fuimos testigos del alumbrado de la Torre Colpatria con el cual se celebra la noche de las velitas. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la carrera séptima con el fondo de la Torre Colpatria que hoy se engalana para celebrar la noche de las velitas. Pero más adelante veremos cómo fue este espectáculo porque iniciamos con Carlos Vives. El Samario hoy lanzó Carlos Vives más amigos. El DVD en el cual inmortaliza el concierto que ofreció el pasado mes de agosto de 2015. Inmortalizado ha quedado este concierto del 13 de agosto en el cual Carlos Vives compartió escenario con artistas nacionales como Herencia de Timbiquí, Orlando de Cholo Valderrama, Maluma, Fonseca, Shock Keep Town y Fanny Lu y los internacionales Daddy Yankee, Michelle Teló y Huizzi. A pesar de los múltiples momentos emotivos de este inolvidable concierto, uno marcó a Vives y a su público. El momento en que el Cholo aparece y pega ese grito llanero y tira esos versos llaneros. Me recuerda que somos llaneros, lo llanero que somos como colombianos, de cómo esos sonidos y esa manera de hablar nos llena el corazón. Así nos unimos a la fiesta de la noche de las velitas. El epicentro de esta celebración en Bogotá fue la Torre Colpatria que se engalanó con una cascada de pólvora. Un espectáculo de luces en el que la Torre Colpatria se convierte en la más grande de las velas de esta noche de velitas. La torre engalana la noche con este despliegue de juegos pirotécnicos e iluminación alusiva a la Navidad. Así culminó el espectáculo con una majestuosa cascada de pólvora. Simón Bolívar también celebró el Día de las Velitas con un show de luces. Algo más de 7 mil personas se reunieron en el Parque Simón Bolívar para exaltar una de las tradiciones navideñas más arraigadas en Colombia, el Día de las Velitas, momento en el que se le da oficialmente la bienvenida a las festividades de fin de año. El evento no solo contó con emotivos momentos de reflexión en el que cada asistente entregaba a la llama sus peticiones, también un musical en el que se explicó el origen de esta celebración. Los villancicos estuvieron a cargo de la cantante Fanilu. Es prender esa velita también por el país, por el corazón, por la esperanza, por la fe, por el amor, por Dios. Con una gran estela de luces se cerró el show. Con un concierto navideño, la Orquesta Filarmónica de Bogotá comenzó la celebración del Día de las Velitas en un corredor luminoso que se ha instalado en este sitio. Todas las orquestas filarmónicas juveniles se reunieron en el Parkway, en Teusaquillo, para llevarle a los bogotanos música navideña como parte de la programación del Día de las Velitas. Tienen preparado un repertorio de Navidad que estoy seguro que todos los bogotanos van a disfrutar. Con la música tradicional vamos a cantar villancicos. Con más de 5.000 luces se encendió el alumbrado navideño en este punto icónico de la ciudad. Y con una asistencia multitudinaria los visitantes adornaron el parque con velas y faroles. Me despido desde la Carrera Séptima en Bogotá. Nos vemos el viernes con más espíritu navideño. Que terminen de disfrutar su Día de las Velitas y se cumplan todos sus sueños. Hasta el viernes. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Carta con 30.000 firmas a la Corte Constitucional. 2. Distribuyen bienes incautados a la mafia. 3. Lupa las loterías, el chance y los bingos. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El próximo lunes, víctimas, estudiantes y organizaciones sociales van a entregar una carta especial a los magistrados de la Corte Constitucional. Está firmada por 30.000 personas que solicitan declarar constitucional el método de fast track y la refrendación e implementación por el Congreso de la República de los acuerdos suscritos entre el gobierno colombiano y las FARC. Dicen los firmantes que se permitirá así poner fin al conflicto armado colombiano y lograr la paz para Colombia, materializando el mandato constitucional consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta, donde se dispone que Este mensaje a la Corte afirma más adelante Honorables magistrados, en sus manos recae la responsabilidad constitucional y política de lograr el mayor bien para Colombia, una paz que una a los colombianos y nos permita realizar los principios de justicia de nuestra Carta Fundamental. 2. La Sociedad de Activos Especiales, que reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes para el Manejo de Bienes Incautados a la Mafia, logró transferir a la Nación, en un año, más de 57 mil millones de pesos por la comercialización de 96 inmuebles y la monetización de divisas a través de la extinción de dominio contra bienes adquiridos ilícitamente. Los recursos fueron distribuidos así. 6 mil millones al Ministerio de Hacienda para la atención integral de víctimas del conflicto. 200 millones a la Unidad de Restitución de Tierras. 11 mil millones al Ministerio de Justicia para la Política Antidrogas y 12 mil 900 millones a San Andrés para programas educativos de la Comunidad de Raizal. La Fiscalía continuará con la ocupación de bienes. Por eso, busca que se tramite un proyecto de ley que reduzca los tiempos para monetizar bienes de la mafia y aumentar el número de jueces de extinción de dominio. 3. Ponen en cintura a bingos, loterías y toda clase de juegos de azar. Las autoridades le pondrán la lupa a todos los movimientos de las apuestas y de los apostadores para evitar que por esta vía se legalicen dineros de dudosa procedencia. Coljuegos, que es la entidad encargada de vigilar los juegos de suerte y azar que operan en Colombia, acaba de expedir una resolución en la que fija una serie de normas que deben cumplir al pie de la letra todas las empresas que operen en este sector, incluyendo casinos y apuestas a través de Internet. Lo primero que tendrán que hacer es identificar a sus clientes habituales y elaborar una especie de base de datos que permita su fácil localización y establecer plenamente la procedencia del dinero que manejan. Además, tendrán que entregar información sobre todos los apostadores que muevan sumas superiores a 5 millones de pesos. Los afortunados ganadores de premios superiores a esta suma también tendrán que ser registrados y reportados ante la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda como un mecanismo de control. Estaban demorados. Es que eso de que se venden miles de chances de la Lotería X con el número 0123 y precisamente las ruedas se detienen en el 0, en el 1, en el 2 y en el 3. Es más sospechoso que este disque diamante que un amigo me regaló. Hasta el viernes, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamil con el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, ¿usted prefiere que haya un acuerdo concertado entre empresarios, trabajadores y gobierno o que nuevamente el gobierno tenga que fijar el salario mínimo por decreto por la falta de concertación? Acuerdo concertado 93%, fijación por decreto 7%. La Procuraduría General en concepto enviado a la Corte Constitucional advierte que el Congreso sí está facultado para refrendar el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El Ministerio Público le solicitó al alto tribunal declararse inhibido dentro de la demanda que presentó el Centro Democrático contra el Acto Legislativo para la Paz. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el viernes, como siempre, en CMI La Noticia.